Noche en delirios, yo te acariciaba, y en ese delirio, solo eras río. Y siendo yo río, yo te arrastraba, alzada en mis brazos, a un profundo mar. Noche en delirios, yo te acariciaba, y en ese delirio, Chimuscañipita, solo eras río, Mayuyancascañi. La verdad, el Senado, Cristina Fernández de Kirchner, Graciana Peñafort, hubieran querido de verdad un recurso ante la Corte, que la Corte tuviera que tratar de verdad. Yo te acariciaba, yo te acariciaba, Nuestra opinión, no estoy de acuerdo, nada más. Yo fui abogado muchos años y ejerció. Nuestra interpretación es política. Romney le da una cuarta y le da una interpretación política. Es distinta. Nuestra opinión es que soy un abogado. Políticamente. Lo que sigue es la administración de esa empresa. Porque en el caso de que el doctor Puñoz y Barona suceden las cosas. Y me la van a considerar rápidamente y van a acoger la petición que estoy haciendo.